hola saludos guerreros nuevamente aquí estamos para hacer otro nuevo vídeo ahorita tenemos el evento de guardianes de telto tengo un compañero una alianza que que tiene problemas en pasar la última fase voy a crear un vídeo para mostrarle más o menos cómo hacerle ya lo termine pero esta vez no me esforcé para terminar los primeros lugares el próximo evento que serán las noches de avalon allí haré un vídeo para mostrarles cómo hacerle para terminar en las primeras posiciones bueno voy a tratar de usar los héroes que tiene ella o parecidos ella está usando arriba yo no tengo voy a usar el coche está usando a peter el zombi verde que calla por tres turnos no lo tengo voy a usar a hansel está usando scarlett y así la tengo está usando a boryl que contraataca porque lo tengo pero no lo tengo a todo su nivel entonces voy a usar a gram y voy a llevar otro atacante pero yo me gusta más llevar atacantes ella está usando a boryl pero pues no lo tengo voy a llevar a sonia listo ok me aseguro de llevar las de me gusta más a mí las de 250 ya estos los ataques bomba los del dragón y las hachas son para terminar con los jefes vamos a darle lo más importante es irnos contra un monstruo ya sea el del medio o el que tú tengas más movimientos para matarlo más más rápido ya que si matas a un monstruo pues van a ser dos contra cinco y esa es la idea que sea que sea más fácil ahorita bueno se voy a tratar de matar ya sea el de la derecha o el del medio el que se me vaya a facilitar más vamos aquí vamos a matar este de la derecha y así serán menos monstruos para nuestros héroes y más fácil más fácil pasarlo lo que tiene es carlet que pues su defensa es muy es muy débil entonces hay que cuidarla ok ya se murió uno bajamos la defensa otra vez y ahora nos vamos a ir contra el del medio vamos a matarlo ahora sí vamos a la segunda vamos a hacer lo mismo irnos contra un monstruo yo voy a matar a este de aquí del medio primero ya sea el del medio o tal vez el de la izquierda que ahora todos los movimientos están saliendo por acá ok ya está el del medio este otro ya casi está muerto vamos a dejarlo soñando un poquito aquel este nos quiere morir voy a ir matando poco a poco este ya está muerto el de la izquierda ok ahora sí nos enfocamos en el otro vamos a tratar de que no se muera hasta que no estén todos mis héroes cargados con su mano y si llevamos si llegamos con un diamante a la última fase muchísimo mejor bueno este no lo mata pero si lo dejo un poquito moribundo vamos a tratárselo hoy el trono todo está bien ahorita me salió otro espero que con esto se muera no se murió pero ya casi ya le falta un poquito creo que llegar con diamante bueno si voy a ver con diamante vamos salgan de uno aquí ok ahora sí llegamos a los jefes lo que hago vamos a la defensa si no quieres tener problemas les avientas todos los ataques con facilidad y así van a quedar casi moribundos ya que si quieres jugar pues puedes estar jugando y tratar de vencerlos con tus héroes pero no más estoy enseñando la manera fácil de lograr pasarlo ya este ahorita como tengo acá la pantera en la que voy a tratar de matar primero ahora el aviento agencia y adiós pantera y eso murió la pantera vamos a cargar otra vez a scarlet y ahora vamos a ir contra el guardián con vamos a darle vamos a tronar estos diamantitos guardián con bye bye y pues ya fue todo y así puedes pasar la última fase con los tres jefes a veces se complica pero si lo haces con la estrategia de irte con monstruo contra monstruo y llegar con tus héroes llenos de mana y todas tus herramientas es fácil lograrlo bueno pues ahí les dejo el video espero les haya gustado compartan, denle like un saludo para todos y nos vemos la próxima